Es nuestra campana. ¡A la Kazam! Y porque son nuestros queridos invitados de honor, le pedí al cocinero que... Soy yo. ...preparara un festín real. ¡Un festín! Dije las palabras mágicas, Scooby. Los estudiantes de honor sobrepasan a los estudiantes. ¿Y dónde están los maestros? Todos ellos se han ido gracias a ese grifón. El cual nadie ha visto, claro. Antes de comenzar, quisiera un poco de luz. ¡A la Kazam! ¡Increíble! ¡Cena con velas y manteles largos! ¡Qué romántico! ¡A comer! ¡Ay, qué sé, Shaggy! ¡Ay, Scooby! Creo que está un poco crudo, ¿no? No se preocupen. Nunca teman. Su platillo favorito aparecerá. ¡Pellízcame, Scooby! ¡Pizza con triple queso acompañada de deliciosos pepinillos! ¡Scooby galletas en salsa de cereza y crema batida! ¡Guau! Esto es increíble. Yo lo cociné. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la maldad de la noche. El tipo de noche que invita a los fantasmas y duendes y otro tipo de visitantes. Ah, señora Rumble Bones, ¿podemos regresar a nuestras habitaciones? Sí, está bien. Psst, Shaggy. ¡Vamos! Mientras todos comen, quiero mostrarte algo especial. ¿Cómo ahora? Sí, mientras todavía está la luna. Te prometo que te parecerá muy emocionante. ¿Sabes, Madeline? Esta pizza ya me parece muy, muy emocionante. ¿Verdad que sí? ¿Qué es eso? Escuche, ¿ya está listo el fondue? No lo creo. No, no, solo quería encender. Olvídenlo. Vamos a comer. El fondue está... delicioso. ¡Delicioso! Me da gusto compartir una cena después de tantas rarezas que han ocurrido aquí. ¿Cómo qué? No quiero hablar de eso. Está bien. Ya que insisten, hace unos días tuve la impresión de que no estaba solo en esta casa. Existen otros aquí que me rodean en las sombras. Sé que suena increíble, pero no sé cómo. Los monstruos que he interpretado en mis películas cobran vida. Están aquí, en esta casa, vivos. No saben lo que es vivir con el miedo de que abriré la puerta. ¡Scooby! ¡Oh, viejo amigo! Algunas personas quieren superfuerza o supervelocidad. Ah, pero yo no, yo no. Yo solo quiero superapetito. ¿Y tú sabes lo que significa superhambriento, ayudante? ¡Súper poderoso equipo ataque de comida! Solo digo que estés listo. Quiero cámaras en el siguiente ataque del señor Hyde. Y lo quiero todo filmado. Es perfecto. Absolutamente perfecto. ¡Ah! ¡La comida se acabó! ¡Toda! ¡Ustedes! ¡Ustedes lo hicieron! ¡Corre, Scooby-Doo! ¡Filma! ¡Dumne! ¡Aquí estoy! ¡Los bastones! ¡Los bastones! ¡Date prisa, Scooby! Mi estómago está ansioso por abrir este loco paquete de bocadillos navideños. ¡Dumne! ¡Está muy delicioso! Creo que mi estómago está tratando de decir gracias. ¡No! ¡No lo creo, Shaggy! ¡Mira! ¡Mira! El servicio sí que es bueno. Pero nuestra mesera necesita un buen bronceado. Ella no es una mesera, Freddy. Es una geisha. Geisha, una vieja tradición japonesa que celebra la exquisitez de la belleza. Hablando de belleza, ¡miren la barra de comida! Es como una fiesta en mi estómago y todos están invitados. ¡Sí! ¡Tú debes ser cinta negra en Kung Fu Comida! ¡Sí! Olvidé la mordida karateka. ¡Mira mi mordida karateka! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.